Amigos de Te Veo en Ruta Todos están invitados a disfrutar de estas playas maravillosas semi-tropicales Que vienen desde Talara hasta Tumbes Tenemos diversas playas de manglar, playas de arena, bosque seco, bosque húmedo Y nuestro mar, que tiene dos corrientes marinas Vengan, no se lo pierdan Los esperamos todo el año ya que tenemos buen clima para poderlos atender todo el año Amigos de Te Veo Voy a poner mis manos al fuego por ti Una mirada tan intensa no puede mentir Voy a poner mis manos al fuego por ti No puede mentir No puede mentir Nuestra aventura inicia en la zona arqueológica monumental Cabeza de Vaca Ubicado en el distrito de Corrales El circuito guiado empieza en el Gran Chilimaza, Museo de Sitio Cabeza de Vaca Cuyas salas exhiben material arqueológico y documentos que vinculan la zona arqueológica con el Capacñán Bienvenidos al Museo de Sitio Cabeza de Vaca del Museo de Sitio Cabeza de Vaca Y las tribunas de Tún en el Centro Junto de Sedigaları lakaya de Ricón de Tún vecinos Ademas de evidencias arqueológicas de culturas cercanas como la cultura sikán la cultura chimú y también minimália cultura Inca También contamos con una sala Capacñán donde se exhiben fotografías de lugares donde se ha encontrado ese camino en diferentes lugares del Perú Y por último tenemos la Huaca del Sol que era el centro administrativo más importante que los Incas instauraron aquí en la región además de constituir un punto importante dentro del Capacñán ya que finaliza aquí en Tumbes el camino de la costa el camino terrestre de la costa y se iniciaba la vía marítima hacia el Ecuador Un camino conecta el museo con el mirador desde donde se puede apreciar las construcciones prehispánicas y el área que las rodea La caminata continúa hasta la Huaca del Sol construida en adobe y piedra sin lugar a dudas un lugar lleno de historia Si vienes a Tumbes no puedes dejar de visitarlo El horario de atención es de martes a sábado de 9 a 1 de la tarde y de 2 de la tarde hasta 4 de la tarde Los esperamos Cabeza de Vaca solo está a 10 minutos de la ciudad de Tumbes en el distrito de Corrales ¡Gracias! Música Continuamos con nuestras aventuras y la siguiente parada es el área de conservación privada Bosque Seco Amotape un espectacular y fascinante oasis de vida en la costa norte peruana se encuentran ubicados en la conjunción del Bosque Seco Tropical y el Océano Pacífico y se extiende sobre las estribaciones del macizo o cordillera de los Amotapes frente a nuestro mar norteño pero antes de iniciar nuestro recorrido vamos a recargarnos de energías con un delicioso ceviche norteño con los mejores insumos que provee nuestro mar de un vecino ¡Qué rico se come en el norte de nuestro Perú! Música Antes de nuestro ascenso a los cerros de Montape tenemos que pasar por el centro de interpretación donde a través de fotografías e infografías se busca dar a conocer la riqueza biológica de este bello ecosistema que es prodigioso por la flora y fauna que lo rodea Música Iniciamos nuestro recorrido y desde ya podemos apreciar la flora y fauna con características únicas que nos ofrece este paraíso en nuestra caminata pudimos observar algarrobos hualtacos zapotes y guayacanes así como una variada fauna con especies representativas del bosque tropical como el tigrillo sagino loro cabeza roja y en las zonas áridas podemos encontrar al oso hormiguero norteño nos dijeron que nosotros aquí en Tumbes tenemos los cinco tipos de arcilla en el mundo aquí está el gris el amarillo y el rojo aquí hay tres además se han reportado diez registros nuevos de aves migratorias esto hace mucho más atractivo al parque debido a su importancia biológica como un lugar de protección de especies típicas de la región Tumbes su cercanía a la ciudad de Tumbes y su cautivante paisaje hacen que el visitante pueda comprender por qué se dice que en esta zona los bosques se unen al mar visita este acogedor rincón del país que garantiza una experiencia única de la zona de la zona Tumbes no deja de sorprendernos. Esta vez visitamos un lugar increíble a 40 kilómetros de la ciudad de Tumbes, en el centro poblado Bocapán. Encontramos las pozas termales Los Servideros. La Poza de los Huesos Un paraíso de relajo y buen descanso entre el bosque seco ecuatorial y rodeada de bellos zorros que son protagonistas de las miradas en su ecosistema natural. Y si eres amante del mar y la adrenalina, la asociación turística Canoas de Punta Sal esperan por ti. Un verdadero paraíso, un bello balneario con un paisaje increíble, ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Tumbes. Definitivamente un punto muy atractivo para los turistas. Debido a su ubicación geográfica, Punta Sal goza de un sol brillante durante todo el año. Sus aguas son cálidas, sobrepasan generalmente los 24 grados centígrados. Punta Sal goza de un sol brillante durante todo el año. También podrás realizar el avistamiento del tiburón ballena, considerado el pez más grande del planeta. Y es que observar a estos grandes mamíferos rodearse entre las cálidas aguas peruanas se ha convertido en un verdadero espectáculo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y si buscas diversión y adrenalina al máximo, no te quedarás con las ganas, ya que puedes realizar deportes acuáticos como el Banana Boot, junto a nuestros amigos de la Asociación Turística Canoas de Punta Sal, donde te brindarán un recorrido con mucha seguridad y precaución. Además, podrás nadar junto a las tortugas en su hábitat natural. ¡Qué increíble experiencia la que vas a vivir aquí en Punta Sal, observando la belleza del fondo marino! ¡Nos esperamos en Cantos! Bueno, acá en Canoas de Punta Sal tenemos un dicho, cuando tienes muchas ganas de trabajar, te sientas y esperas que se te pase. Para degustar de una gastronomía a uno, Restaurante Marinus es la mejor opción, donde podremos encontrar variedades de comida, tanto típicas como fusión, con un sabor muy particular. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Angosto. Yo estoy en Canoas de Punta Sal. Este es un restaurante que es de mi propiedad, que se llama Marinus. Este restaurante lo tengo ya más o menos unos 8 o 9 años y está considerado uno de los mejores lugares gastronómicos de Tumbes. En Tumbes tenemos mucha gastronomía, no solamente del mar, y también con un poco de influencia de otras partes. Mi comida aquí es ceviche estiraditos, saltados, sudados, todo lo que el rico mar del norte nos ofrece a todos, porque ya que acá en el rico norte todo es fresco, acá no congelamos nada. Tenemos acá la ceja de selva y la selva de frente, donde vienen todos los productos de primera necesidad, como las frutas, las verduras, todo acá, es una cosa increíble. Bueno, y acá tenemos otros platos más de degustación. Esta es una comida norteña muy buena, a base de tiraditos, de escarpachos, de ceviche, es un ceviche apaltado muy rico. Dicen que no se debe poner, que la palta, el ceviche, no, entonces le podemos llamar un apaltado de pescado, para que la gente susceptible no tenga problemas con el ceviche. Bueno, y acá ahora estamos pues teniendo cerca, esta es una asociación de turismo en la parte norte de Canoas de Punta Sal, la cual tiene ahorita cerca de 36 a 40 hoteles, solamente en la parte norte. Esto acá van a disfrutar de unos ricos potajes que les he preparado, Marinus, se llama mi restaurante, y tengo Marinus Eco Lodge también, que son unos bungalitos, que son unos bungalos redondos que tengo, con 180 grados de vidrios o ventanas para ver el mar, ¿no? Es una cosa muy bonita. Invito a toda la gente en general de todo el Perú que venga a esta zona, esta es una zona maravillosa que hay en el Perú, una zona que se ha reencontrado consigo mismo después de la pandemia y todo, y hoy en día estamos full, la gente le encanta venir a la playa, tiene la libertad en la playa de hacer lo que quieras y comer lo más rico potajes que hay acá, porque todos son frescos, esa es la ventaja de nosotros contra otro tipo de restaurantes o cosas, y acá estamos para eso. Bienvenidos a todos los que deseen, y esto está todo el año, acá tenemos un promedio de 365, 364 días de sol al año, no más. Buenas. Además, nos ofrece Bungaloc, una rica piscina con vista al mar de paraíso. Ven y disfruta de Punta Sal, que te ofrece diversión asegurada. Y para ser más especial e inolvidable nuestras aventuras por el norte del Perú, no podemos dejar de visitar Yemaya Boutique Hotel. Nos ofrece casas pintorescas con techo de paja junto al mar, y cuenta con una piscina grande donde podrás disfrutar con una terraza amplia. Su construcción moderna ofrece mucho confort, y brinda todos los servicios y protocolos de bioseguridad para llevarnos la mejor experiencia frente a la brisa marina. Las habitaciones y casas del Boutique Hotel Yemaya disponen de ventanas grandes con vistas panorámicas al mar. Yemaya Boutique Hotel Yemaya Si deseas pasar unas lindas vacaciones en Punta Sal, Guille Bungalos es una opción que te dejará anotadado, ya que cuenta con una asombrosa arquitectura paradisiaca, con vistas al mar, a pocentos agradables, sobre todo muy acogedor. Punta Beleros Punta Beleros es uno de los balnearios piurianos considerados como los que mejor clima presentan a nivel mundial, motivo por el cual cualquier época del año es buena para visitarlo y aprovechar la riqueza de sus aguas, ya sea para practicar el surf, el buceo, navegar por su mar, salir a pescar, entre otras alternativas que son posibles gracias a su peculiar mar, cuyo estado oscila entre aguas mansas y moderadas. ¡Gracias! 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 Además, podrás realizar un recorrido en los yates de veleritos. Si te encanta llenar tu vida con adrenalina, los deportes acuáticos no podían faltar, como windsurf, kitesurf, kayak, motonáutica, toda una diversión y relajo al tope. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegada la mañana, nos espera nuestra última aventura y el norte peruano nos despide con un radiante sol. Para iniciar esta mañana, tomaremos un delicioso desayuno en el Hotel Veleritos. Aquí podemos degustar de una variedad entre tamalitos, café, yogur y cereales para recargarnos de energía y enrumbarnos al mar. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es José Lucar. Soy representante de Veleritos Hotel en la playa Punta Veleros. En estos momentos estamos aquí disfrutando de la mañana en el hotel. Nosotros brindamos diferentes tipos de servicios, moto acuática, servicio de lanchas, en yates, avistamiento de fauna marina. En una mañana donde vamos a disfrutar el pádel, que es un deporte que vamos a practicar en estos momentos, el deporte en tabla, parado, remando, que es un deporte familiar. Lo pueden practicar niños desde los 3 años hasta los 70 años, 80 años. No hay ningún impedimento para este tipo de deporte, es un deporte familiar. También contamos con kayaks, más paddle y vamos a tener próximamente un parque acuático al frente de este hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre todos los encantos de nuestro Perú, Tumbes es una joya norteña que no deja de sorprendernos. Su deliciosa gastronomía, su bella naturaleza, el color y calor de sus playas nos dejaron encantadas. ¡Qué hermoso es nuestro norte peruano! Ya lo sabes, rutero, visita Tumbes, donde los bosques se unen al mar. Quiero que me bajes a la luz salvaje, no es amor lo que te traje. Quiero que me bajes a la luz salvaje, no es amor lo que te traje. Quiero que me bajes a la luz salvaje, no es amor lo que te traje. Quiero que me bajes a la luz salvaje, no es amor lo que te traje. Vámonos de viaje, no es amor lo que te traje. Quiero que me bajes a la luz salvaje, no es amor lo que te traje. Es una fusión, es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar ya lo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado si tu perfume es dueño de mí o no. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos...